Bienvenido a El Clima en Corto, hoy veremos los avisos y el pronóstico del tiempo para México este lunes 1 de enero. Hoy, una serie de tres fenómenos meteorológicos amenazarán diversas áreas de México. El más perjudicial será la tercera tormenta invernal de la temporada, que llegará con una brutal fuerza al noroeste y norte del país. Generará lluvias intensas y un notable descenso en la temperatura, junto a posibles caídas de nieve y aguanieve. El impacto de este sistema será contundente y modificará significativamente el clima en estas áreas. Es indispensable estar al tanto de la evolución de esta situación. El Frente Frío Número 22 se hará presente en el noreste de México, trayendo consigo chubascos dispersos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, se esperan lluvias aisladas en San Luis Potosí y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, con posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Por otro lado, el Frente Frío Número 23 ingresará por el noroeste del país durante la tarde. Este fenómeno, en combinación con una baja presión de núcleo frío y las corrientes en chorro polar y subtropical, dará origen a la tercera tormenta invernal de la temporada. Esto propiciará lluvias fuertes en Baja California, Sonora y Chihuahua, así como intervalos de chubascos en Baja California Sur y Sinaloa. Además, se prevén rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. También se espera un marcado descenso de temperatura en el noroeste y norte del país, con la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, extendiéndose durante la noche y madrugada del martes hacia Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. En cuanto a las condiciones marítimas, se mantendrá el oleaje elevado en la costa occidental de la península de Baja California, con olas de hasta tres metros de altura. El pronóstico de lluvias para hoy lunes 1 de enero de 2024 indica intervalos de chubascos con lluvias fuertes en Baja California, Sonora y Chihuahua. También se esperan intervalos de chubascos en Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias aisladas en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tabasco y Campeche. En cuanto a las temperaturas, se esperan máximas de hasta 40 centígrados en Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán, y mínimas de hasta menos 10 centígrados con heladas en las sierras de Sonora, Chihuahua y Durango. Finalmente, se esperan vientos con rachas de hasta 70 kilómetros por hora y tolvaneras en Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, así como rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Apoya al canal con tu poderoso like y quédate porque ahora veremos en detalle el pronóstico del tiempo en las ocho regiones y en las ciudades más pobladas del país. Para el Valle de México, cielo despejado, bruma y ambiente frío a muy frío. Probabilidad de bancos de niebla en zonas del Valle de México, así como posibles heladas al amanecer en zonas altas. Por la tarde, prevalecerá cielo parcialmente nublado, sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México. Viento de dirección variable de 5 a 15 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Para la península de Baja California, ambiente muy frío a gélido al amanecer con posibles heladas y bancos de niebla en sierras de Baja California, ambiente fresco atemplado por la tarde en la región, cielo nublado con lluvias fuertes en Baja California e intervalos de chubascos en Baja California Sur. Probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California. Viento de dirección variable con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, con posibles tolvaneras en Baja California y de 40 kilómetros por hora en Baja California Sur. Además, se pronostica oleaje de 1 a 3 metros de altura en la costa occidental de la citada península. En el Pacífico Norte, ambiente muy frío a gélido con heladas y bancos de niebla en zonas altas de Sonora. Por la tarde, ambiente fresco atemplado en la región, cielo nublado con probabilidad de lluvias fuertes en Sonora y chubascos en Sinaloa. Por la noche, probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Sonora y Sinaloa. Viento de componente oeste de 15 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Sonora. Viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de hasta 40 kilómetros por hora en Sinaloa. Para el Pacífico Central, ambiente frío a muy frío al amanecer, con posibles heladas y bancos de niebla en zonas serranas de Jalisco y Michoacán. Por la tarde, ambiente templado a cálido, siendo caluroso en zonas costeras de la región. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Oleaje de 1 a 3 metros de altura en el litoral de Jalisco, disminuyendo en el transcurso del día. En el Golfo de México, cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día con probabilidad de intervalos de chubascos en Tamaulipas y Veracruz. Lluvias aisladas en Tabasco. Ambiente fresco al amanecer y frío a muy frío con heladas y densos bancos de niebla en zonas altas de Veracruz. Por la tarde, ambiente templado a cálido en zona costera. Viento de componente sur, surada, con rachas de 40 a 50 kilómetros diagonal en el litoral de Tamaulipas, con posibles tolvaneras en Tamaulipas y Veracruz. Para el sur del país, cielo medio nublado en el transcurso del día con probabilidad de intervalos de chubascos en Oaxaca y Chiapas, sin lluvia en Guerrero. Ambiente fresco atemplado al amanecer, frío a muy frío en sierras de Oaxaca, con posibles heladas y bancos de niebla. Por la tarde, ambiente caluroso en costas de la región. Viento de componente norte de 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y olas de 1 a 3 metros en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. En la península de Yucatán, cielo con nubosidad dispersa durante el día, probabilidad de lluvias aisladas en Campeche y sin lluvia en el resto de la región. Ambiente fresco durante la mañana y templado a cálido por la tarde. Viento de componente este de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora. Para el norte de México, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias fuertes en Chihuahua, chubascos en Coahuila, Nuevo León y Durango, así como lluvias aisladas en San Luis Potosí, sin lluvia en Zacatecas y Aguascalientes. Ambiente frío a muy frío con heladas y bancos de niebla por la mañana, así como gélido en zonas altas de Chihuahua, Durango y Zacatecas. Ambiente fresco a templado por la tarde. Por la noche, probabilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Viento de componente oeste de 15 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Chihuahua y Durango. Viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de hasta 50 kilómetros por hora en Coahuila y Nuevo León. En el centro del país, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en Querétaro, Hidalgo y Puebla, sin lluvia en el resto de la región. Por la mañana, ambiente frío a muy frío con heladas y bancos de niebla. Durante la tarde, ambiente fresco a templado en la región. Viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 kilómetros por hora. Deseo que tengas un excelente día. Nos vemos a las 8 de la noche con el reporte del tiempo y las alertas más relevantes.